Bueno mis amigos, hoy nos encontramos, hoy sábado 30 de julio, aquí en el Antro del Guateca y miren aquí tenemos el rodeo, se inició a las 8 de la noche, aquí tenemos el rodeo donde miles de personas están aquí presentes, la verdad, este es un antro de 10 créanme lo que es un antro de 10, miren, les puedo decir una cosa, vean la altura, la altura de este antro este no es un antro, esto es un lugar exageradamente bueno y bonito y seguro para todas las personas que vienen a divertirse, aquí tenemos el rodeo, Teo Núñez del periodo de Palabot, hoy aquí en el Antro del Guateca donde en un momento más va a estar Arnulfo Junior hoy en el Antro del Guateca, Arnulfo Junior, les comento chequen miles de personas presenciando el rodeo, aquí en el Antro del Guateca, Teo Núñez del periódico La Voz esto está pasando hoy, aquí en el Antro del Guateca, donde tenemos el rodeo y en un momento más vamos a tener Arnulfo Junior aquí, en el Antro del Guateca y aquí en el Antro del Guateca, donde tenemos el rodeo, aquí en el Antro del Guateca, ¡Gracias! 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 Esto es en el Guateque, el rodeo, hoy 30 de julio. En un momento más tendremos a Arnuel Boyoni y a Orteo Núñez, el trago con la voz en el antro, el Guateque. ¡Ale, compadre!